Hoy vamos a hacer una ensalada de aguacate, algo muy sencillo, créeme que te saca de apurros. Empezamos con la cebolla, puede ser blanca o morada, la cebolla la vamos a poner en una taza con agua, esto se hace para bajarle un poquito el picor, me gusta que esté crocante pero no picante y eso lo logramos poniéndolo en agua y clima. Seguimos con el pepino, vamos a cortar todo en cuadros, tomate, lechuga, el protagonista aguacate, limón, cilantro, vamos a poner todos los ingredientes en un bowl, el limón lo vamos a usar para aderezar la ensalada, junto con la sal y la pimienta, un poquito de aceite preferiblemente de oliva y mezclas todo muy bien, casi olvido la cebolla pero al final la puse, la colamos y la ponemos, estamos listos para comer nuestra ensalada, solía tener un molde para emplatar pero lo perdí, así que lo pondré a la antigua, ahora puedes disfrutar tu ensalada, por favor no olvides darle me gusta a este vídeo, dejar un comentario y por supuesto compartirlo, sígueme en mis redes sociales, los enlaces los encuentras en la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!